La fonética ¿Qué tranza? Bien Es el maníaco Con Laura Vidal ¿Quién es el único en el beat? ¿Dónde mismo? Sismo, truco Hip hop, hip hop, click click Somos hip, somos hop los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click click Tenemos un don, puro rap chingón Hip hop, hip hop, click click Somos hip, somos hop los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click click Tenemos un don, puro rap chingón ¿O qué? ¿Quieren que le explica lo que aprendí? En el transcurso del rap aprendí a darme gusto a mí A nadie más porque si no lo hago yo nadie lo hará Y sigo de pie buscando lo que he querido lograr Yo me monto en el beat pero sin preocupaciones Porque al cantarle al micrófono me olvido sin excepciones Decide todo en cualquier pista que me monto La coloto con estilo y letra diferente a mi modo Siempre ando viendo que cosa mejorar Partiendo cualquier pista llanto que me quiera tirar Que no más habla por hablar ¿Qué más da? Porque no saben lo que uno pasó para poder llegar acá Es lo mismo, es igual en corto Les mantengo el ritmo, les continúo Y nunca visto por eso en lo mío Insisto entonces que ¿A poco les duele que les gané? No me digas dilemán y que respete a quien debe Hip hop, hip hop, click clap Somos hip, somos todos los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click clap Tenemos un nombre, puro rap chingón Hip hop, hip hop, click clap Somos hip, somos todos los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click clap Tenemos un nombre, puro rap chingón Oye muy suelta la base pa' ponerles una clase Me la ripo pa' hacer lo que pase nadie impide que yo me morase La pista me desplace con mi rima kamikaze Simplemente en otra fase que mi veneno se esparce Chúbola en mi parce, andamos a todo galope Hasta lo que tope, ya saben cómo está el dope Hip hop, hip hop, puro rap que arroque Pa' que saque el toque y me hagan todos karaoke Amor rota sope, ya saben la mera vena Si está en tu colonia suena porque la bocina truena Si suena la sirena, llévese la serena Voy bien sobre de la antena, flotando música buena Mi lírica envenena fluye y fluye en el bajeo Lo veo y no lo creo, mi cerebro friqueo Si lo que yo me paniqueo, tanto así mi mente bloqueo Que ya empieza el deletreo, palabreo, que los meo Hip hop, hip hop, click clap Somos hip, somos todos los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click clap Tenemos un nombre, puro rap chingón Hip hop, hip hop, click clap Somos hip, somos todos los que parten el micrófono Hip hop, hip hop, click clap Tenemos un nombre, puro rap chingón Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Especialmente, duro rap chingón 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 Especialmente, duro rap chingón